¿Qué es la ley minera? La ley que ya hemos metido en el Senado y actualmente se encuentra un poquito estancada en las discusiones legislativas, pero nuestra intención es básicamente el marco normativo que actualmente rige las actividades mineras, nos parece que es un marco injusto, un marco hecho a la medida para empresas, para y por las empresas fue hecho y nosotros queremos una nueva ley, una nueva ley que ponga en primer lugar lo que tenga que decidir. Las comunidades, sean estas indígenas o no, lo que tengan que decir sea, pues ahora sí que a través de un procedimiento de licencia social se decía si se permite la actividad minera o no. Entonces este es el mitin que tenemos atrás de nosotros y pues en esas estamos hoy. ¿Qué movimientos los están acompañando el día de hoy aquí en esta actividad? Pues son muchísimos, nos acompañan movimientos de ocho estados, aunque son, no sé si son catorce movimientos, pero bueno, ahorita los que me vienen a la mente, vienen los de Baja California Sur, vienen Medio Ambiente y Sociedad, está de parte de San Luis Potosí, el Frente Apropositor a la Minera San Javier, también del Frente Wixárika. Tenemos de Michoacán los colonos de La Mira, que están muy cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán, combatiendo la minera Arcelor Mital. Tenemos de la Sierra Norte Puebla varios movimientos, vienen los compañeros de Tetela de Ocampo, la Asociación Civil Tetela hacia el Futuro, vienen compañeros de Iztlacamacitlán, compañeros de Sautla. Tenemos de Veracruz, la Asamblea Veracruzana e Iniciativas de Defensa Ambiental, La Vida, de Morelos, el Movimiento Morelense, cuyo nombre no me puedo acordar, pero son los que estuvieron en Tetlama oponiéndose a la minera que iban a hacer a un ladito de las ruinas de Xochicalco. Oaxaca, la COPUBO, que es la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Yocotlán, los compañeros de Capulalpan de Méndez, mandan saludos, pero no pudieron venir, pero también están apoyando. Y así vamos hacia el sur. Bueno, creo que ya es una muestra representativa y alguno que otro colega del Distrito Federal que hemos estado participando en esto. Pues es una bestialidad. Realmente no es la ley misma la que impulsa la actividad minera que estamos viendo ahorita en el país, pero la ley ciertamente permite que se dé esta explotación sin medida de recursos del subsuelo del país y sobre todo a costa de todo lo que hay en la superficie, que somos en primer lugar nosotros los seres humanos, pero también por supuesto todos los elementos orgánicos e inorgánicos de la naturaleza que se ven directamente afectados por esta actividad, profundamente afectados por esta actividad. Actualmente, en lo que fueron los exenios de Fox y Calderón, se aumentó exponencialmente la actividad minera que se presenta aquí en el país. Hoy en día tenemos ya 26 mil concesiones otorgadas, probablemente eran como 12 mil las que había antes de que entrara Fox al poder. Justo estos dos últimos gobiernos han dado todas estas concesiones y Peña Nieto continúa con la misma tendencia de entrega de concesiones mineras sin más reparo que priorizar la inversión extranjera en el país. Ahora bien, estas 26 mil, no es tan importante el número sobre cuántas son, sino qué tanto territorio nacional ocupan, porque al final de cuentas en el último año de 27 mil se redujeron a 26 mil. Extrañamente aumentó la superficie concesionada, entonces estamos hablando de concesiones más grandes o de concesiones preexistentes que ya se unificaron. Hoy en día, según datos oficiales, se encuentra cubierta de concesiones el 16% de la superficie emergente del país. Y ya podemos encontrar, sobre todo en el estado de Chiapas, en la región de Tapachula, concesiones submarinas, cosa que no se había presentado antes. Entonces, esta es una situación muy grave, y no solo porque sea el 16% del territorio del país, sino más bien qué es lo que está concesionado. Gran parte de las áreas naturales protegidas se encuentran concesionadas. Por ejemplo, en el estado de Colima, 55% de las áreas naturales protegidas tienen concesión minera. Esto es completamente absurdo. También estamos viendo que son precisamente los territorios habitados por pueblos indígenas y pueblos tribales y afrodescendientes los que están siendo concesionados a esta actividad. Tal es el caso 12, por ejemplo, nos mencionaba Francisco López Bárcenas ya hace algunos meses, del pueblo Cucapá, en Baja California, que se encuentra concesionado totalmente su territorio. Estamos hablando de una situación de posible etnocidio, donde dice uno, simplemente el hecho de tú, como gobierno, determinar cuál es la actividad que va a preponderar en un territorio, en este caso la minería, anulas completamente los derechos que tienen los pueblos indígenas a determinar su propia autonomía, su propio desarrollo, ahora sí que el manejo de su propio territorio y recursos naturales. Entonces, paradójicamente, la minería no está generando los beneficios que supuestamente debería estar generando. Realmente no es la actividad más importante del país, aunque pareciera que es la más importante por las prerrogativas que le otorgan, tanto legales como administrativas. Pero bueno, solo representa el 0.8% del PIB del país. Eso no es más que un porcentaje... Digo, si lo comparamos con otras actividades, ya la misma agricultura, que representa casi el 20% del PIB del país, la explotación de petróleo, la industria, son otras actividades que algunas tienen sus daños, otras no, pero ninguno de los daños tan profundos como tiene la minería. Y entonces, solo representa el 0.8% del PIB del PIB, pero es más significativo todavía lo que representa en cuanto a empleos generados. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la minería, que es este... Ahora sí que las actividades de extracción de metales y no metales, extracción y beneficio de metales y no metales, representan solamente 107 mil empleos en todo el país. Esos 107 mil empleos, estamos tomando en cuenta que la población económicamente activa, toda la gente ocupada del país son 60 millones. Entonces, 107 mil empleos representan solo el 0.22% de toda la población ocupada del país. Entonces, realmente, la única promesa que tiene esta actividad, que es la generación de empleos y el repartir ciertas ganancias que pueda beneficiarse la población, no se cumple. No va a ser ni de lejos la minería la solución al desempleo en el país, tampoco a absorber a la economía informal hacia la formalidad, ni mucho menos. Entonces, eso son básicamente ahorita las condiciones en las que se encuentra la minería. Y lo que vemos atrás es el resultado. Más de, por lo menos, 35 conflictos socioambientales identificados, eso sin tomar en cuenta todos los conflictos laborales que hay. Pero bueno, aquí están algunos cuantos, es una muestra, es un puñado muy pequeño de los movimientos que hay en todo el país, ahora sí que desde Baja California hasta Chiapas. ¿Qué mensaje le darías a los pueblos que tienen este problema de la minería, que aún no saben estas iniciativas que están impulsando ustedes? Compañeros, infórmense, de verdad, la información es poder, y en la medida que hay información, podrán saber, es que sucede mucho en comunidades donde apenas llega esta actividad, que se dice, bueno, suelen ser comunidades económicamente deprimidas, llega la minería con una promesa de, es que aquí se van a abrir plazas de empleo, y aparte la gente que tenga estos ingresos va a haber derrame económico, y van a haber otros negocios que se van a abrir para atender a esta gente. Y pues comunidades económicamente deprimidas, como es todo el país, porque pues vivimos en un país donde 60% de la población está en pobreza, entonces es muy atractivo que llegue la minería. Y prometen, sin tener información, uno se imagina que es la minería tradicional, de que abren un túnel y van con pico y pala, y sacan el carrito, y están las pepitas de oro y en el río le están haciendo así, pero ya eso fue hace muchos años, y hoy en día, inclusive esa minería era sumamente contaminante, y hay pueblos que todavía viven con esa consecuencia, ahí mismo en este, ahora sí que territorio huirarica, en este, huiricuta, las comunidades alrededor del municipio de Real de Catorce saben que, pues, 12% de las especies presentan en su organismo metales pesados, estamos hablando de todos los vegetales y animales de la zona, y estos metales pesados fueron consecuencia de la minería tradicional porfiriana, y esto, o sea, esa minería ya era dañina, pero hoy en día lo que se está haciendo, pues, este, se utilizan técnicas industriales que devastan completamente montañas, ecosistemas, barren completamente con la vida en una región y dejan cráteres de proporciones lunares, no estamos hablando de cráteres que pueden llegar a alcanzar, como en el caso de Carrizalillo en Guerrero, 3 kilómetros de diámetro por 400 metros de profundidad, estos son pequeñas ciudades, bueno, pequeñas ciudades que pudieron haber sido, pero que más bien son un cráter, este, que sustituye todo lo que eran antes, manantiales, este, bosques, y, y digamos, este, por supuesto, faro y flora, y elementos importantes con los que conviven todas las comunidades para su propia supervivencia, entonces, eventualmente, aunque no se realice esta minería sobre la población, por supuesto que acaba forzando el desplazamiento de la población ante la destrucción de, ahora sí que el ecosistema donde vive. Entonces, este, el mensaje de estas comunidades sería, de verdad, compañeros, hay mucha información, este, este es un problema muy grave, y lo fundamental, lo fundamental es organizarnos, y por supuesto que tienen estas empresas todas las de la ley, la ley las protege, las ampara y les da muchísima fuerza, pero afortunadamente, cuenta este país ya con, este, un marco de derechos humanos, que, digamos, este, tiene, son normas de jerarquía constitucional que son mucho más importantes que normas como la ley minera, y que siempre ante un tribunal ganan las normas de derechos humanos por encima de las normas, este, administrativas como la ley minera. Entonces, hay herramientas, hay cómo de existir, pero lo más importante siempre es partir de la organización, y de ahí, este, empezar a hacer una serie de estrategias, ¿no? Movilización, difusión, este, estrategias jurídicas, y sobre todo, aquí hay una red de movimientos, entonces, este, unámonos entre todos los movimientos, precisamente para tratar de revertir esta lacra que afecta a México y afecta al mundo.